El alcalde del municipio de Guanare, Oscar Novoa, anunció la creación de la Sala Situacional de Salud y Combate al COVID-19, desde donde supervisan el acato del decreto municipal número 19-2020, que rige los horarios de actividad de cada sector. Se restringe, se prohíbe la circulación los domingos en todo el territorio del municipio de Guanare. Bueno, las actividades laborales de la economía informal es de miércoles a sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. También los centros de salud, la farmacia, todo lo que tenga que ver con el tema de salud, podrá laborar todos los días, las 24 horas del día. Y la actividad económica normal con actividades esenciales como alimentos, artículos para la higiene, electroautos, talleres y otros, podrán hacerlo de lunes a sábado, desde tempranas horas hasta el mediodía también. Quiere decir que no se podrá traslaborar más allá del mediodía, solo panaderías y la agroindustria, que podrán hacerlo de lunes a sábado, desde tempranas horas hasta las 5 de la tarde, los días domingos. No habrá actividad laborable en nuestro municipio. Adicionalmente, la primera autoridad de la capital portuguesa destacó el trabajo de desinfección que realizan en las principales zonas comerciales de la ciudad en prevención del coronavirus, del cual no existen casos confirmados hasta la fecha en este municipio. Para Telenoticias Portuguesa, reportó Manuel Alvarado.